Hola familias, hola Sara Naranja, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les propongo un cuento muy especial. Abrizos, abrazos de erizo. ¿Vamos a ver de qué se trata? Abrizos, abrazos de erizo. Por Lucy Taper y Steve Wilson. Eric y Erika son los mejores amigos que puedan existir. Hay muchas cosas que les gusta hacer juntos. Les gusta buscar tréboles de cuatro hojas en la pradera. Les gusta hacer coronas de margaritas a la sombra del gran roble. Saltar en los charcos del jardín cuando llueve. Y a veces les gusta simplemente tomar el té junto al río. Cuando Eric está ocupado, Erika se pone su tutú y baila entre las flores. Y cuando Erika está ocupada, Eric busca arañitas en el bosque. Eric y Erika son los mejores amigos. Pero solo hay una cosa que no pueden hacer juntos. No pueden abrazarse. Son demasiado espinosos. Los pequeños erizos ya intentaron muchas formas de abrazarse. En invierno, rodaron en la nieve para cubrir sus pugas. Pero el abrazo fue demasiado frío. En primavera, encontraron unos viejos troncos huecos. Ambos se metieron aún estando muy apretados. Pero el abrazo fue demasiado áspero. En otoño, cubrieron sus pugas con crujientes hojas secas. Pero el abrazo fue demasiado ruidoso. ¡Pobres erizos! ¿Sería lo mejor rendirse? Pero un día, mientras paseaban, encontraron algo muy interesante. Era muy suave. ¿Era un gorro? Eric decidió investigar. Él se retorció, luego se giró y por último se apretujó entre la tela. Hasta que por fin hizo un agujero por donde asomó su cabeza. Erika pensó que su amigo se veía muy gracioso. Y entonces se le ocurrió una idea grandiosa. Erika miró a Eric. Y Eric miró a Erika. Ambos se fueron acercando más y más. Hasta que... pudieron al fin abrazarse. Era el abrazo perfecto. Ni demasiado frío, ni ruidoso, ni pegajoso o áspero. Era cálido, suave y agradable. Un abrazo de erizos o como ellos lo llamaron, un abrizo. Así que la próxima vez que veas a alguien con medias agujereadas en los talones o simplemente se te pierda una, ya sabrás cuál es la causa. Unos erizos se dieron un abrizo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué hermoso cuento que acabamos de escuchar que nos resalta el valor de la amistad por sobre todas las cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado y les mando un beso enorme. Chau.